¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo sábado multijugador! Seguimos en este épico torneo de Krasti en Racing. Como siempre, me acompañan aquí Jonathan y Andrés, y vamos a hacer un recuento rápido de puntuación. Estábamos nueve puntos en cabeza, luego ocho y Andrés perdiendo con siete lamentables puntos. ¿Cómo se nota ahí donde duele? Tenemos historia en este juego. Yo soy Krast Bandicoot, Vicente Cortex y Tiny para Andrés. Vamos a jugar el torneo Nitro. Nitro ha tocado hoy. Tercer torneo. Vamos a ponernos un poco más para adelante. La cosa se pone en serio ya. Justo en el Ecuador del campeonato. La mitad de la mitad. Aquí poca broma. Puede cambiar todo. El problema es esto. Buena salida. ¿Qué mala salida? Yo sí. Pero bueno, o sea, mira, ya está, ya la he liado. Ay, me pico en la ceja. Eso es bueno. Me desvié. ¡Bumba, bumba, uno! No puede. Le he esquivado. Sí, sí, o sea, le he esquivado porque iba justo delante mío. Sí, digo, a mí sí caen los dos. Y me ha dado a mí. No, me he quimado. Me he quimado fuerte. Menos mal que hay barrotes, ¿sabes? ¿Por qué poco no me pillan en el salto eso? Lástima, porque he tirado para eso. Pues... ¡No! Ese sí que te ha pillado, ¿eh? Estamos con la pena. Personal, ¿eh? Sí. Vale. Cojo los saltos. ¡Venga! Ese... ¡Bua! La undécima. Le he puesto la caja justo. Bueno, a esta no me la paro, ¿eh? No sé quién, pero a mí se lo va a comer. No, no, ya, ya. Le he pegado una parada. Toma. Joder, pero como ha salido la bola, si estamos al lado. ¡Bum! ¡Bum! Me he encadenado ahí. Bueno, nada, por lo menos no ha sido el dos salto. El maldiente reloj. No, pero no ha sido el reloj. Si no se lo guardo, ya está, ¿eh? Si no se lo guardo. ¡Uff! 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 Tinta de cambio de bombas ahí, ¿eh? Sí, sí. Ha faltado el cantón duro. Buscando en la que acaba de caer la llama. No. 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 Pues no sé cómo me he parado ese misil. Pues porque has tirado la bombita. No, no he tirado nada. O sea, que he tirado la bombita y lo afuera a mí. Ah, pues. Pues yo no te he salvado. Te he dado en el aire. Creo que sí, no. Qué mal. Puesta la bomba. Me hace una vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Estamos muy juntitos, ¿eh? Venía junto de la mío el que fuera con el 4K. ¿Tiene otro reloj? ¿Tiene otro reloj? ¿Tiene otro reloj? ¿Tiene otro reloj? Se me acaba de pasarlo al primero, ya. Vamos allá. Me queda toda la vuelta, ¿eh? ¡Wii! ¡Oh! Lástima. Tendría que haber esperado un poco más. Tendría que haberte lo tirado justo al menos. ¡Qué mala leche! Uy, ¿me quemé? Sí, se lo ha pasado. Bueno, por lo menos no me he comido la bomba esa. Sube. 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 ¡Maitas bombas! No, no quiero bombas. Ahí, tira bombas. ¡No! ¿Cómo está en cero? ¿Cómo me has pasado? ¿Cómo me has pasado? Espera, 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 espera que pierdo. Uff. Menos mal porque... O sea, ya lo veréis. Ya veréis cuando veáis el vídeo porque me estoy pegando con toda la pared. Hombre, armas exprimido al máximo. 10 centímetros para caer. ¿Te ha faltado el pelo ese que te falta arriba o te ha faltado para llegar? Qué carrera. Qué primera carrera. Desde luego... Uy, bueno, bueno, bueno. Esto empieza mal, ¿eh? Esto... Bueno, Yona se pone mucho más en cabeza y tú y yo quedamos como perdedores al final. Venga, vamos'll que he arruinado. Venga, va, ha movido. Vamos, bien. Más no pasa nada. Vale, mía. Tadah tadaan. Pocatensión, ¿no? Pá, nada. No, no, qué va. Yo no pienso qué nervios en absoluto. No, 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 nada. Alguien se ha comido mi caja ya. Esta se me suele dar mas o menos 100. Se ve una esquina, hombre. Muy bien, esquiva la bomba. Esperaba que te cayera realmente. Me ha faltado un poco para ver. ¿Tú eres el primero? Aquí tiene falta poco para ver. Pues porque ha acelerado, si no se me come la planta. Si. Es algo que es igual cajas. Pues espérate. Ahora me enganche muy guata ese sí. Yo lo he dejado pasar. No, 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 no. Yo me he retirado elegantemente. Me apacto de la trazada. Estaba clarísimo que yo también me la iba a comer. La he visto salir de tu culo, llora. Hola. Joder, que finura. No te preocupes. Si va saltando. No. Bueno, pues hay uno que se va a acabar ya la mierda. Que soy yo. Corre. Última vuelta, señores. Última vuelta. Tiene que haber que esperar. ¿Por qué me ha dado a mi? ¿Por qué me ha dado a mi? Porque iba justo detrás tuyo. ¡No puede ser! ¡Eh! Se ha buggeado el juego. Se ha buggeado. Lo podéis ver. Yo sé que te has buggeado esa cabeza. Cuando veáis el video, lo miráis. Se ha buggeado el fuego. El fuego. Me ha tirado. ¡Eh! ¡No! Me he caído. ¿Eh? Me he quedado enganchado en un juicio. Madre mía. El juego se me ha buggeado. Me ha jodido la vida. Yo sé que estás buggeado de la cabeza, Vicente. Qué difícil. Mira el video. No. Está todo grabado. Sí. Está todo grabado. Lo podéis ver. Esto es como en el fútbol. Pasó, pasó. Bien. Bravo. Genial. Justo cuando me quito la capa. ¡No! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Buah! He llegado con el reloj. ¡Mino es mal! Hostia, ¿quién es el reloj? Te has convertido en un cortado de pedo. ¿Cómo va? Sí, Vicente. ¿Aún me quedó segundo yo? Pues sí. Pues sí. He estado buscando mariposas. Ahí, en el jardín. Él estaba cortando el pedo. Él también. Sí. Estaba cortando el pedo. Don Salto. Me llaman. Estaba cortando el pedo. Lo llamaré Willy. Lamentable espectáculo. Bueno. Tres, dos, dos. Ah, yo. Uno. Eres el malo, Vicente. Todo el mundo lo sabe. No me gusta cómo va el torneo, eh. Madre mía. A mí tampoco. Estaba muy tranquilo. Yo en la primera posición. Y ahora ya estoy menos tranquilo. Es la primera posición. Buah, ya era barro. No, todavía no. El castillo. Este también se me da bastante mal. Vamos, saltamos. Saltando. Ah, ya he cogido la bomba. Pues nada. ¿Ya has cogido la TNT? No. Por lo menos ya no me explotan. En serio, esto no es bueno para mi corazoncito, eh. No. 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 Con patatas. Hola. Bueno, pues yo me acabo de comer algo. ¿No es si era una bomba? No. Era la protección. En la capa. Es que te he visto muy... Demasiado adelante, ¿no? No sé. Muy propenso. Muy tricero. Hola. Vale. Me he subido. No, Vicente. Te acergo yo. No. Voy a intentar coger el atajo. Abajo. Nada. Por eso te has cogido. Tienes que me he perdido la patata. No. No. Encima es la que llueve. Te las tuyo, Vicente. Tienes hambre. Yupi. 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 Ah, pero no esquives las cajas, que son buenas. Ah, pero no esquives las cajas, que son buenas. Yupi. Yupi. A tu personaje solo le gustan las ceneces y los nitros. Sí. Y las pociones. Guau. ¿Quién ha dejado el nitro ahí? Yupi. Por una llena. ¿Cómo has hecho Tealcrack? Sí, sí. Nadito bicho. Ahora. Regalito para todos ustedes. ¿Quién tendréis? Hola, Vicente. Adiós, Vicente. Me ha enganchado ya. Casi me ha enganchado la araña. ¿Dónde está Juno? Me ha enganchado. Es igual. Esa se va directa a él. Si me sale a mí el tiempo. Sí. Sí. Básicamente. No. Estoy saltando. No me jodas. No he entendido muy bien porque he soltado la bola arriba y creo que se ha comido la pared. Algo ha pasado porque me venía persiguiendo. A mí también. Mira, persiguiendo y voy 3-0. ¿Quién me había tirado? ¿A ti te perseguía? Sí. Estaba clarísimo que ibais a tu menudo. La menuda muralla de nitros. El problema que te digo es que me los tiró en mi trazada. Bueno, a ver, claro, pero es la trazada de todos. Ahí es el trozo, realmente. Sí, sí. Es una botellita. Ahora venía el reloj. Realmente. Y esa botella roja que hay ahí. Puta madre. Buah, la bola. ¿La bola? ¿Se volvió el segundo? Tranquilo, si... Si no voy, te digo que daré. Buah, acaba de pasar Vicente. Te has librado porque he ido... Porque me he comido el nitro. No, he ido por ti. No te engañes. Intenta coger el atajo Vicente. No. Paso. Lo que queda el segundo. Segundo es una posibilidad. Bueno, aceptado. Estoy muy tenso. He puesto mucho ganaros, joder. ¡Segundo! ¡No! ¡No! ¡Segundo! ¡Toma! Míralo. Has perdido, Vicente. Piti Paldi. No se cae de frente. No se cae de frente. Creo que acabo de romper a Vicente. No puede ser. En la última curva. Señores, no. No puede ser. ¿En serio? Esto no ha ocurrido. O sea, no. Ha sido tremendo. Esto... ¡Iba segundo! ¿Por qué? O sea, yo... Lo has dicho muy bien. Yo... Iba. Iba. Segundo. Mira quien pone segundo. Voy a ver tantas veces este trozo. O sea, gane o pierdo el torneo al final. Voy a ver tantas veces este trozo. 4-4. No puede ser. No puede ser, señores. Esto... Última carrera, eh. Última carrera, eh. Ah, bueno. 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 Yo voy a... No sé. Pasearme con el coche un poco. Porque otra cosa. Pobre Vicente. Vamos a pasearnos. Venga, el del honor. El del honor. Creo que no falta la concentración que... Bueno, esta es larguísima. Cada vuelta. Esta te la guardo, Andrés. Yo te la guardo. ¡Hola! Bueno, pues ya está. Pesa tanto el corazón. Sí, canta, canta. Que te he comido. Ah, pero no te des cuenta de las paredes, calvo. Aún no he cogido ni una sola caja. Vaya, que es caja. Esquíbalas como yo. Y me he hecho una botellita. Puta botellita. Ha sido tan grande ese final de carrera, Vicente. ¿Sabes lo peor? Que estaba tan tranquilo. Me ha salido de la bola azul. La he tirado. Y justo me has pasado. Sí. Porque digo, no me va a coger. Llevar al guatata, eh. O sea... Vale. Otra botellita. O sea, voy el tercero. Y me comieran, eh. Hola. Adiós. 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 Pues te ha costado llegar, eh. Claro, pero estoy tomado por saco. Eh, ¿quién ha sido? Venga, va. No me jodáis. Espérate. Sí, sí. A ver si quieres esconer misiles. No. Ah, encima no te da. No, encima no aguanto. Yo me voy a retirar. Voy a dedicarme al golf. Dedícate al tenis. Dedícate al tenis tampoco me gusta. Uy, la botella esa. Voy a dedicarme a jugar al golf. Guay. Acabo de pasar por encima de una caja. Al Wispots. En el Wispots, por favor, no. Es un juego. Cuidado. 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 No, no, no. Es que uno tiró la bomba y el otro ha dejado un TNT. Yo he tirado la bomba. 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 Pero ahí me da Andrés encima. Me lo guarda todo. Uff. Qué poco he esquivado Andrés. Bueno, pues he frenado para darte. Ya lo sé. Ya te he visto ya. Ahora tenía que salir el reloj, la bola. Pfff. La bola roja esa que envenenada estaba. Debería haberla guardado. Última vuelta. Vale, vale. Va a tomar mi mal para hacer la última vuelta. Bueno, puede ir peor. Vale. El relojito. Me ha pillado en medio del barro. Me cago en vosotros. Qué me subió. Uff. Que eran TNTs. Sal del barro ya, Carlos. No eran TNTs porque no llevo manzanas. No. No. Tío. No. Por qué la de mi tijada. Manta tu de tijada. O sale el reloj o no tengo nada que hacer. parece el de guarda también no se me sale mierdas de pociones deja la vuelta a esto me siente una bola por favor saca una bola, me siente pues si no estoy sacando yo una A si se puede me sale una TNT tiene como otra ahí esta la bola que quería quien la ha tirado yo quien va a ser si osea en esta me estan perseguiendo estoy muy detras si mira te voy a aparecer la cabeza por aquí si venia te he puesto la capa esa si me adelantas wow pues ha faltado esto ha faltado decimas tio me saco dos puntos inmutable en todo el torneo dos puntos bueno yo yo 4 y tu 6 jonath es particularmente ganador de campeonato gamer 15 no? lo tiro al mando ya ahhh 9,5,15 no, no veis 6,15 osea 9,6,15 perdón yo 8,10 y yo 7,4,11 la cosa esta muy mal la cosa va a ser no por quien gane sino para ver quien es el perdedor si de hecho yo lo que haria seria una copa para el ganador aunque sea de cartonete y algo para el perdedor en plan para que vea que es el perdedor no no, algo que tenga que llevar un colgante o alguna cosa que tenga que llevar en el siguiente retrograma la roca de la vergüenza yo lo haria por el momento la copa del ganador si yo voto que hagamos una copa con la cara con la cara del Neil Druckmann con una camiseta o algo asi lo divertido es hacer sangre para el perdedor habria que hacer de algo aun tengo todas las de perder aun de hecho tu me preocupes aquí podemos perder todos aun realmente aun hay posibilidades de que pase cualquier cosa es muy dificil que de 15 a 11 si me pasa como a Vicente por ejemplo ya hago 2 puntos y tu haces 6 solo a por el el siguiente torneo son todas estas aereas aun puede pasar de todo podemos ganar los 3 mejor no voy a callar haremos cálculos son 8 puntos lo maximo diferenciado es un 5 no la maxima de hecho son 8 digo entre nosotros ahora mismo no 4 puntos hay de diferencia no de hecho Vicente tu 5 yo contigo 4 y tu y yo vamos a ver quien de los dos es el perdedor básicamente otra vez vamos a hacer la semana que viene en la gran final del torneo Crash Racing tenemos la copa aquí o algo algo montaremos y bueno lo dicho si os ha gustado el capítulo le podéis dejar un like suscribiros al canal para ver todo nuestro contenido y obviamente la gran final de la semana que viene si no habéis visto los capítulos anteriores dale a la lista de reproducción que os saldrán si veis como ha evolucionado todo este torneo hasta llegar a donde estamos mal empezó bien pero tenemos twitter tenemos facebook en twitter estamos en arroba retrostreamers y en facebook en retrostreamers seguidnos por ahí para saber que más cosas hacemos y seguramente un making of como una copa o algo así algo montaremos en el canal exclusivo para que lo vean por ahí la gente y nada gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene con más Clastic Racing que os vaya bien un abrazo hasta luego amigos chau